Música Grazie, chàu, chàu Chàu, chàu Och, 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 och Och Chàu Jodt man Ja Möjt du ha kháfen? Sjá Ja, nu är det sorgligt Ja 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 En 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias! 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 ¡Àvata! No, voilà. ¡No vale... ¡ diesel! ¡Gracias mostuvemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao Francis, nos vemos hoy! ¡Gracias por la compañía! ¡Gracias, nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Buongiorno Buongiorno ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cabo Maggio! ¡Questa es para ustedes! ¡Han bebido ya seis botellas! ¡Remo en forma! ¡Sí! ¡Están fadas con la bella! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ah, cuáles! ¡No me haces eso, cuando vienes en piazza! ¡Cabo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ele, ale, ale! ¡Ale, ale, ale...! ¡Vocho, ale! Gracias por ver el video.